¿Qué onda chulados? ¿Cómo están? Les espero más que bien. Yo soy Mon, bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy les traigo este look de maquillaje junto con el peinadito y también unas opciones, más bien una opción que la podemos convertir en dos opciones de outfits para estas celebraciones. Tipo yo lo usaría como para una posada o el maquillaje también lo adaptaría para una cenita de trabajo o incluso para la cena de Navidad. Muchas de ustedes me pidieron un maquillaje que llevara labios rojos, labios vino y bueno pues esta es mi propuesta, espero que les guste y vamos a empezar. Con esta voz súper sexy vamos a iniciar el tutorial de maquillaje, ya compré base de sombras y voy a utilizar el hula de Benefit que voy a estar aplicando con una brochita para difuminar estos de Fra Cosmetics en toda la cuenca del ojo. Yo suelo hacer muchísimo esto, me gusta porque se ve muy natural, no se ve plano, le doy dimensión al párpado. Yo creo que muchos de ustedes lo aplican, si no tienen un bronzer no se apuren con una sombrita café tenue, también les va a dar el mismo efecto. Vamos a crear un delineado, un cat eye súper bonito con este delineador de Maybelline Master Precise. Es un delineador que fluye súper bien, ya saben que soy fan de estos estilos de plumones y no se corre. Vamos a hacer un delineado grueso, tipo cat eye, lo más grueso que puedas, pero nada exagerado. Vamos a pegarlo a la línea de las pestañas, vamos a jalar la colita, después lo vamos a unir y lo vamos a rellenar. Pero sí es necesario que sea un poco grueso para pasar al siguiente paso, donde vamos a estar utilizando glitter, mi amor. Estos son los Heavy Metal de Urban Decay en el tono Midnight Cowboy. Y neta, son unos glitters preciosos y súper, súper, súper brillantes. Lo que estoy haciendo es aplicarlos encima del delineado negro, pero sin cubrir por completo el delineado. Voy a probar estas pestañas postizas, son nuevas para mí, son de Guadalajara, ya después les platicaré. Y mi base de maquillaje, que este proceso ya lo conocen. Estoy mezclando la número 2 con la número 3, es la Hello Happy de Benefit, aplicándola con una esponjita húmeda en todo mi rostro, también en mis orejas y en mi cuello. En la línea inferior de las pestañas voy a utilizar un delineador negro, este es el 24-7 de Urban Decay. Me encanta porque no se corre y sí, hay que hacerlo rápido para poderlo difuminar. Este lo voy a difuminar con el mismo bronzer Hoola de Benefit, que quede un ahumadito, no muy cargado, nada más quiero que se note ahí un poquito. Para el lagrimal voy a utilizar el iluminador doradito Glow Defensive Beauty. La neta, ya tiene un buen que no lo utilizo y está súper bonito el tono. Lo aplico en el lagrimal y lo llevo un poquito hacia arriba en el párpado móvil. Para las cejas utilicé Cowbrow y también este gelcito con color de Benefit. Y para dar dimensión a mi rostro, poner un poquito de color y también iluminador, voy a utilizar esta paletita de L.A. Girl que se llama Blush Collection Glam y cuenta con dos blush, bronzer y highlight. Y la neta es súper práctica, me gusta mucho el tono del bronzer y trae dos ruborcitos súper lindos. Ocupé el rosita más clarito y el iluminador está súper guau. Lo aplico en las partes altas del rostro, en el puentecito de la nariz. Para los labios voy a probar este tinta mate de Bisú, que es el Red Velvet. Y qué rojo chulas, vean qué bonito se ve en cámara. La neta, me enamoré de este rojo. Así queda nuestro maquillaje. Ahora vamos con el peinado. La neta es un peinado súper sencillo, ya saben. Yo les doy opciones súper básicas. Y lo que voy a hacer es crear volumen en mi cabello. Yo tengo el cabello lacio y este es un shampoo en seco. Lo voy a aplicar en las raíces. Y voy a tallar un poquito la raíz para crear ese volumen y lo aplico en todas. Voy dividiendo el cabello y en la mayor parte de mi cabeza lo aplico para crear ese volumen. Esto nos ayuda un buen para las que somos súper, súper láseas. Voy a regresar a dividir el cabello y voy a hacer un poco de crepe. Tomo un cepillito o un peine y hacia la raíz voy creando este crepecito en todas las raíces. Esto me va a dar aún más volumen. Con un ferro delgado, no muy muy delgado, este ya lleva muchísimo tiempo conmigo. Como ven es como en forma de conito. Voy a empezar a crear estas ondas suavecitas. No queremos caireles de quinceañera. O sea, estas ondas suavecitas únicamente voy a llevarlo, a ondularlo de la parte de arriba y no voy a tocar el final de ese mechón para que quede lásia esa parte. Estas ondas son como tipo veraniega. Se ven súper bonitas y le dan muchísima textura al cabello. Hago toda la cabeza y para nutrir un poco el cabello, ya que estamos utilizando calor, también para las puntas voy a utilizar este aceitito de oil que es de L'Oreal. Y lo aplico muy poquito porque ya saben que no soy fan de estos aceites en todo el cabello. Voy peinando y voy bajando también esos rizos de oro que acabamos de hacer. Voy a tomar un mechoncito de la parte lateral de mi cabeza, no muy ancho. Voy a crear una trenza súper sencilla, no trenza francesa. Pero para poderla abrir y que nos cree volumen, la estoy trenzando hacia abajo. En lugar que lo hagas hacia arriba como normalmente es, trenzala hacia abajo. Y después la vamos a abrir y así logras ese volumen en las trenzas. Y me voy a ayudar con un pasadorcito. La voy a llevar hacia atrás, voy a tomar un mechoncito de la parte de atrás para cubrir el pasador. Y la verdad es un peinado súper sencillo, pero se ve muy, muy lindo. Me gustó mucho el resultado y hago lo mismo del otro lado. Ahora vamos con el outfit. Este es un outfit súper casual, chuladas. Vamos a usar las botitas de Santa Claus. Estas botitas rojas que están muy bonitas. Con unos jeans altos. Estas playeritas que las encuentran ahorita en Bershka, Pull&Bear, en estas tiendas. Que traen frases de películas. Esta es de Dorothy, del Mago de Oz. Me gustó muchísimo. Y la voy a llevar también con una chamarrita tipo piel en color rojo. Porque pues es Navidad, es invierno, se ve chido. Y creo que es un outfit muy básico, muy casual. Que está bien para las posadas, para alguna reunión con los amigos. Para estas festividades, ¿no? Pero si tú no eres del tacón y no te gusta el rojo. Pues también lo puedes llevar con unas botitas negras. Me preguntan mucho de estas botas de piso. Son de Trender, una tienda de zapatos que encuentran en cualquier plaza comercial. Y si no te laten las chamarras tipo piel, pues los abrigos chuladas. Hace un buen de frío. Y ahorita están súper en tendencia estos abrigos de cuadritos, de peluche. Todavía entate. A mí me encanta que no sean pesados, pero que se vean cool. Que hagan que mi outfit básico se vea chic. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y que de alguna manera las inspire o las ayude para crear su look para esta temporada. Yo soy Mon. Les mando un beso enorme. Gracias por todo su apoyo. Si no lo has hecho, suscríbete en el botoncito de aquí abajo. Y pícale a la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Todo está en la cajita de información. Cuídate mucho. Y tú y yo nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!